Natural English, empresa internacional con 38 años de vida y 20 años en Bolivia, comprometidos con la enseñanza en medio inglés en corto tiempo y hecho a largo medida, te invitan al webinar en el que instituciones internacionales de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá te explicarán todas las ventajas y oportunidades con las becas de estudio. Natural English, Empowered People.